Música Al final nada más es una, ¿no? Arriba Sí, al final es una, está bien, está chido, ¿no? Sí, suena bien chico Se me hace que una arriba y dos abajo Música Dani, en ese tema no porque es como todo igual Pero en general empiece a pillar como usted tiene control de tensión Y distensión en la duración de las notas Bien Una cosa es hacer pum, pam, pam, pam Y otra cosa es pam, pam, pam Y las distintas duraciones ahí le dan a usted como un control de tensión Sube, baja, bien Y es difícil de intercala y juega con eso y hay mucho poder De una Bacanísimo Hoy las agregadoras o hoy las distribuidoras digitales siento que están en una... Franca, bueno, no solo hoy, desde hace unos años ya, pero están luchando por, me gusta decirles que son mayoristas, son los centrales de abastos y los generadores de contenido son los productores, agricultores que llegan con su camionetita o su trailer de guayabas y llegan a la central de abastos a encontrar el mejor local y a ver quién le da el mejor precio o quién los va a vender mejor. Esas son las distribuidoras, es un mercadeo de mayoreo, es un mercadeo de colocación, es una lógica en donde, depende de donde lo veas, es un negocio en realidad financiero o de venta o de colocación o de distribuidor, como su nombre lo dice, y no necesariamente es un negocio de curaduría. Esto no es de velocidad, sino de constancia y haciéndolo cada vez mejor. Lo peor que le puede pasar es que si lo hace constantemente, lo haga mejor. Entonces, es de constancia, es de tiempo y sí creo que hay que hacer cosas extras para poder invertir en ese proyecto. Cuando yo empecé con mi banda, un día de estudio era algo impagable. Si no conseguías alguna disquera que te financiara, no había manera que publicaras nada. Ahorita publicas con el botón de Send, ¿no? Todos son dueños de su contenido, sí. El común denominador es que son dueños de su propio contenido. Es decir, ellos se autogestionan o se autoproducen. Y entonces, eso es como en estas definiciones del indie, ¿no? Que ahora me gusta decir que las grandes disqueras quieren ser indies y los indies quieren ser más indies. Pero la realidad es que nadie es tan indie. Entonces, justo ese nivel de profundidad del coro está muy chido. Sí, le da como todavía un poco más de graves. Ajá. Nueve conciertos y un taller. El público está muy chévere acá. Lo amamos. Y cada vez hay más. Y nos aman. Es sobre la marcha y sobre el camino que vas entendiendo que finalmente vas a tener que desarrollar esa parte, esa parte laboral de ti mismo. Porque finalmente es eso. O sea, algo que sí tengo muy, muy presente es que yo ni mis compañeros estamos como jugándole al artista emergente, ¿no? Si no, sí lo vemos como algo. Alcán, la influencia. Músico famoso. Claro, o sea, sí lo vemos como algo plenamente laboral. Entonces, a lo mejor no es mi fuerte, pero pues sí trato de desarrollar algunas cosas como que, o algunas actividades que apoyen como el buen funcionamiento de la banda. O sea, en esa cuestión empresarial, digamos, ¿no? Emprendedor creativo. Esta buena palabra. Yo creo que más bien recursivo. O sea, yo creo que uno como colombiano tiene esa vuelta de enérsela rebuscando. Entonces, yo creo que lo que uno es el que ese, ese, como que uno tiene ese emprendedor creativo adentro del rebusque. Pues creamos un negocio que nos mantiene, del cual vivimos, a través de un producto, un servicio cultural creativo. O sea, que es la música, que es nuestro arte, nuestro, nuestro... Pues sí, lo que hacemos y a través de eso. Nuestra obra. A mí me gusta que llegas a la organización porque siento que me siento como la mafia. Me hace sentir corporal. Pues falso nació así porque yo comencé a mezclar de distrable. Entonces, comencé a tocar en las fiestas del circo. Entonces, yo decía, si la fiesta sale mal, el DJ es falso. Entonces, me quedé así. Obviamente, cada una tiene sus vidas, sus proyectos. Karen es profe. Y entonces, no, no podría darte ejemplos de todo porque sería largo. Pues se creó más de la necesidad de yo lanzarme ahí y abordarme como romper mi faceta de actor y de payaso en el circo. Y ya lanzarme a ser MC, músico. El artista, el músico y el personaje. Bueno, el personaje, pues es este mal del afro. Que anda por ahí. Que tiene ese tumbado así como medio de antropólogo. Con música electrónica, el loco de los cintes y medio de antropología. Una cosa himnista y rara. Pero, bueno, ese personaje viene desde hace muchos años atrás. Desde una hermosa ciudad llamada Barranquilla, en Colombia. Y, bueno, se ha ido nutriendo con el tiempo de otras muchas ciudades, de otros muchos factores, de otras muchas músicas, mucho estilo. Hasta llegar a lo que es otro. Para que crezca tu panorama de posibilidades, ¿no? Sí, para eficientar tus procesos y tus tiempos de creación y de producción y de desarrollo y de implementación. Pero también para que crezca tu panorama de posibilidades. Pero algo que nos gusta mucho de cómo estamos trabajando con ellos es que nosotros sí tenemos como control completo, total, como de la parte creativa, de nuestras redes, por ejemplo. Que ese es un punto importantísimo para este otro tipo de contratos 360 que siempre la disquera quiere llevar como tus redes sociales. Y en este caso nosotros lo hacemos. Y está chido. O sea, nos sentimos con esa... Es personal, ¿no? O sea, como... Siento que sí se nota cuando una persona manda un mensaje a cualquier red y le responde a alguien encargado o alguien de la izquierda a cuando alguien de la banda realmente le responde, ¿no? Así que yo creo que sí se nota. Ahí quería llegar yo como... Eso era lo que quería decir yo. Ni siquiera sé si es verdad que si entramos a Universal o a Warner o a lo que sea para cambiar la cosa. Pero creo que no queremos arriesgarnos a perder nuestra libertad absoluta, entera libertad, de querer explorar mañana queremos hacer un samba y después queremos hacer, no sé, otra cosa y va a estar bien. Pero si estamos como cumpliéndole a alguien que nos contrató por una expectativa que tenía, eso nos va a limitar de alguna manera. Y se han visto mil ejemplos. Y no queremos entrar en eso. Queremos como más bien seguir siendo contracorriente, anárquicas, contestatarias, rebeldes, punkis... Y hacer lo que se nos dé la gana siempre, ¿sabes? La libertad no se va a poner en juego. O sea, creo que es la consigna. Y eso también está reflejado, digamos, en nuestra estética musical, pero también como en nuestra estética visual, pues, que ya estamos representando otra forma, que es como algo más urbano igual. Ya nos salimos, por ejemplo, de lo que se espera cuando ven tambores. La gente, pues, piensa en el Caribe y en unas polleras, en unas flores, entonces, digamos, como que eso también ya lo evolucionamos, pues, o simplemente lo cambiamos, lo modificamos y a nuestro modo, pues, es como la estética que manejamos, que tampoco está en venta. Ah. Oye, ¿entonces que no vamos a acabar los tres? Si nos sirve, ¿no? Si puede ser. No, pues, esta es la parte que más me pesa del trabajo. Bogotá, Orquesta Probeat, en esta versión, en este formato, son system, maquinero. Así que, bueno, esperamos que les guste y que sigan bailando y gozando con esto que viene. Nos vemos en las redes sociales. Mi nombre es Humberto Pernet. Me encuentro como Pernet. iTunes. Humberto Pernet. Entonces, un poco bailando. No está la música, Pernet. ¿Ok? Entonces, nos vemos en el internet. Me acompañó Camilo Wopper. Un aplauso grande en la percusión. Y el original, el único invitado, pero siempre, el siempre invitado, pero jamás igualado. Y el falso. Los venidos o Pizzón. ¡Ven, ven, ven, ven! Sin a la madre. ¡Ven, ven! Muchas gracias. A la próxima. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! Gracias.